Una religiosa española, de nombre María Angélica Álvarez y Casa, tuvo en la primera mitad del siglo pasado la maravillosa visión de un presidente católico en México que consagraría al país a los sagrados corazones de Jesús y de María. La madre, en proceso de canonización, oró con fervor por que nuestra nación fuera gobernada por políticos cristianos. A principios del siglo XXI una mujer científica y mística extraordinaria, de nombre doctora Emma Limón, tuvo la misma visión de la madre Angélica. Vio que esta victoria era celebrada por miles y miles de mexicanos en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. Tales visiones proféticas esperanzadoras nos recuerdan el mensaje de la Virgen de Guadalupe que el padre Estefano Goubi, amigo personal del Papa Juan Pablo II, recibió en la propia Basílica en 1994, donde Nuestra Señora le prometió su triunfo sobre las fuerzas satánicas y mazónicas. Con estas promesas ciertas en nuestro corazón, pensamos en su momento que Vicente Fox era el candidato y presidente querido por Dios, pero no fue así. Después creímos que Felipe Calderón lo sería, pero, también, nos equivocamos. Hoy, a un año de las elecciones presidenciales de 2024, nos preguntamos quién podría ser entonces ese varón que finalmente cumpla las visiones citadas y puede enfrentar así, con fe y valor, el avance incesante de la izquierda populista, comunista y trotskista. Este próximo miércoles 5 de julio, a las 8 de la noche, sabrás por estos medios que hay una alternativa más a las que has visto, distinta, libre y ciudadana. ¡Te esperamos!